Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón Y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mía, mi amor Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando son noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida